Bueno chicos, estamos aquí en Hello Neighbor Y no sé a dónde tengo que ir Que increíble Tanto tiempo viendo que Hello Neighbor Ah no, ya, ya, ya Vale Ostras, tío ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? Qué sonido, qué gritos No sé Esta es mi casa Cerramos porque nos mete alguien Que no pasa nada Oh, ostras, son las sillas Y no me voy a llevar esta sartén Se la estampo Vecino Me traje huevos Están fritos Vecino 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 Esto es territorio Me va yendo Yo le traje huevos Usted no me respondió Fue su culpa Fue su culpa Ay, me vio Eres un lento Eres un lento 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 Vecino Vecino Perdón Por el malentendido Vecino Traje su huevo con agua Vecino Vecino Mira tu huevo con agua Mira tu huevo con agua ս Vecino Depón Vecino Vecino Este no me cayó bien Sabe Usted no me cayó para Mí Con que tiran Con a esa A Si es que no es bacano Que le tiren cosas Le va a tirar una olla Y es que le gusta que le tiren cosas Vení, pez Vení Te estoy esperando, vecino Eso, vení Toma Toma, en toda la cabeza Que raro Vecino, no, 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 no Vale Vale Voy a llevar estas gazofas Y si me llega a ver Toma gazofas Vecino Yo no lo estoy molestando, bueno Traje unas gafas, vecino Ay, se quedó sin energía Tengo miedo Vale Vale Está afuera, creo Ay, madre mía Ay, madre mía Vale No Tío Te gusta No la música me piensa mucho me puedo mover me voy a romper otra ventana ay 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 corre poris corre yo quería yo quería ser buenas vecinas pero usted nunca quiso nunca lo aceptó antes trató de atraparme ahora la pagará venga quiere más venga correto venga ¿esto qué es? vecino o no se atreve no se atreve no mi radio ay es mi radio tengo derecho a cogerla es mi radio ¿usted cree que usted me va a robar mi radio en mi televisión? pues sí pero tenga para que se entretenga me le paso ay vecino es una broma ¿vale? vecino vecino ¿a dónde viene? ahorita me paré atrás vecino no lo veo ¿vale? ¿vale? vecino ¿por qué no me persiguió? ay 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 vale 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 ¿qué me está cogiendo la radio? Me esta cambiando la musica Con que con esas vecinos Con que con esas Mira te voy a estampar pedazos de televisores Me lo llevo Se volvió mio Saco intenso brother Toma rojo yo te robo Te lo devuelvo Soy buen vecino Que te lo lleves Que tu televisor es muy feo Mira mira Veni What? Ya se brincó Que abecis Que te pasa eh Pijin? Lento Si eres un lento Venga 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 subimos 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 ¿Pues donde? Ay Me ha atrapado Bueno chicos el tag guild Espero que les haya gustado Ay que? Donde estoy? Que es esto? No Que no 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 What? ¿Qué pasó? No, la pizza Yo había pedido pizza, vecino Fue usted, ¿no? Fue usted Ay, quiero salir de aquí ¿Qué? Ay, fue todo un sueño Entonces, estoy en mi casa de antes Con mi televisor y mi radio ¿Mi radio? ¿Mi radio? Vecino Este, quiero Hacer las paces Y yo, como a usted no le gusta el agua Le voy a llevar una pintura Con figura de... Vale, 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 vale Me le voy a colar en la casa Pero bien, bro ¿Vale? ¿Está por ahí? ¿Me vio? Ay, 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 ay ¿Por qué le vas a lanzar cosas, eh? Dime tú a quién ¡Becido! ¡Becido! Tenga su cajazo La táctica maestra La táctica maestra Va, no, va, no La puerta Ay, ¿por qué no se me cierra? ¿Por qué no me cierra? No, me vio ¡Me vio! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Lento! ¡Eres un lento! Mira, mira Bueno Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y hasta la siguiente Te, te, te Bye, bye ¡Gracias!